Damas y caballeros, ustedes van a ser testigos de una evolución musical. Baby record, al capa, ya aquí más que todo, no se va a ser, no se va a ser. Aparentemente no, no te quieren conmigo. Oh, no, oh, no, si tú supieras que yo, también tengo lo mío. Oh, no, oh, no, aparentemente no, no te quieren conmigo. Oh, no, oh, no, si tú supieras que yo, también tengo lo mío. Oh, no, oh, no, oh, oh, nena, tu padre no me quiere por mi flow, nena, por lo mucho que te quiero, mami, oh, nena, porque no sabes lo que siento, mami, oh, nena. Y no puedo entender. Tu padre cree que porque soy de barrio no tengo importancia, pero a mí me sobra la elegancia, tengo diamantes, placeres, mucha fragancia, nada que envidiar, tengo dinero en abundancia. Si tú quieres yo te puedo llevar, a un lugar seguro que te va a gustar, uh, se siente bien, besarte se siente bien, hey, a mi callejón te voy a llevar, muchas cosas lindas vas a disfrutar. Uh, te va a gustar, uh, te va a gustar, yo sé que te va a gustar, oh, oh, aparentemente no, no te quieren conmigo. Oh, no, oh, no, si tú supieras que yo, también tengo lo mío. Oh, no, oh, no, oh, no, no te quieren conmigo. Oh, no, oh, no, oh, no, si tú supieras que yo, también tengo lo mío. Oh, no, oh, no. Yana, yana, yo sé que tú también. Yana, yana, yo sé que tú también. She got the body and the looks to kill Blue eyes, brown skin, make a nigga feel ill, girl Oh, you know what's the deal, girl Oh, can't you see, girl Perdóname el atrevimiento Cuando yo me acerco en tu cuerpo Tu piel me causa excitación Si tú me quieres, bésame la boca Aparenta un estreno No te quieren conmigo Oh, no, oh, no Si tú supieras que yo También tengo lo mío Oh, no, oh, no Aparenta un estreno No te quieren conmigo Oh, no, oh, no Si tú supieras que yo Yo también tengo lo mío Oh, no, oh, yeah Ay, Alcanguel pa, Yagimaki pa, es la que he hecho abajo. Flow Factory, esta es la reunión, Jai y Toli. Nosotros somos los mejores, ¿ok? Ah, no te equivoques, no prrrre. Ey, yo, G, Alcanguel pa, Flow Factory, Inc. Tú me copias. Ja, ja. Y, 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 y. Música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!